hola fanáticos sociales soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender cómo generar una acción o una redirección a una página web cuando un visitante complete uno de nuestros formularios les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban a la campanita me dejen un comentario y obviamente un like agradezco a todos aquellos que me invitan un café por medio de mi página web y obviamente a quienes ya se han convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciemos lo primero que vamos a hacer en este entorno de pruebas entender qué plugin vamos a necesitar para esto voy a ir a plugins y voy a abrir en una ventana añadir uno nuevo aquí vamos a buscar ante todo contact form y nos va a aparecer primero contact form 7 este es el plugin de formulario de contacto que vamos a utilizar fíjense yo obviamente ya lo tengo instalado como todos sabrán si no pulsan en instalar luego pulsa en activar y lo tienen disponible dejo aquí en las tarjetas un tutorial en donde pueden aprender a instalarlo y cómo utilizarlo en forma completa y también los invito a que quienes entren a mi canal vean varios tutoriales que hice todos relacionados a formularios de contacto donde van a ver muchísimas cosas el segundo plugin que vamos a necesitar se llama code snipe y una vez que se ejecute el filtro este es el que vamos a utilizar yo también ya lo tengo instalado reitero es muy fácil pulsa en instalar luego pulsa en activar no tienen que hacer más nada no hay más parametría dejo también aquí en las tarjetas el tutorial en donde lo instalamos y aprendimos cómo hacer algunos códigos pero en mi canal tienen varios porque es un plugin realmente muy potente una vez que entendimos los dos plugins que vamos a necesitar y los tenemos instalados vamos a aprender ahora cómo generar formularios y en base a los mismos cómo generar acciones para esto voy a volver hacia atrás voy a cerrar esto vamos a ir a contacto aquí vamos a tener los formularios tenemos el formulario predeterminado que es el formulario de contacto en este caso en particular voy a hacer botón derecho para editarlo pero van a ver que no hay nada nada raro es el formulario de contacto predeterminado que tiene wordpress con lo cual voy a copiar el código vamos a ir a páginas vamos a añadir una nueva una vez que tenemos en la página vamos a poner formulario de contacto con acciones y aquí vamos a pulsar en el signo más y una de las formas digamos de incluirlo si quieren con contact form tienen la forma de ponerlo directamente contact form y elegir el formulario pero por las dudas alguien no tenga esta opción con un short code que esto seguro va a estar obviamente en wordpress van a poder pegar este código que tienen disponible una vez que lo hacen vamos a pulsar en publicar publicar nuevamente y nuestra página va a quedar lista es decir acabamos de crear una página con un formulario de contacto la voy a abrir para tenerla disponible y aquí está antes que nada voy a probar completar una vez nuestro formulario simplemente para que vean que no va a tener ninguna acción y a partir de ahí si vamos a empezar a crear códigos que permitan hacer diferentes acciones voy a poner entonces un nombre un correo electrónico un asunto y un mensaje perfecto voy a pulsar en enviar y van a ver que directamente no va a suceder nada es decir simplemente lo que va a ocurrir es que este formulario se va a enviar y me va a dar el resultado como positivo listo fíjense acá me indica gracias por enviar tu mensaje el formulario se reinicia listo tenemos todo disponible voy a volver hacia atrás teníamos nuestro formulario aquí estándar yo esto no necesito tocarlo porque se van van a ver que en realidad con transform no se modifican nada voy a volver a la pantalla de formularios porque no vamos a tocar nada aquí si lo que voy a hacer es volver hacia atrás y en la pantalla principal nos vamos a ir a fragmentos de código fragmentos de código es el menú que se nos crea cuando instalamos code snipes entonces aquí vamos a poner añadir un nuevo código vamos a darle como título acción en formularios excelente y vamos a empezar con nuestro primer ejemplo en nuestro primer ejemplo lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla sin mostrar un cartel en nuestra pantalla que dé el resultado o el valor del primer campo que estemos ingresando en el formulario cómo hacemos esto entonces voy a venir aquí voy a pegar este código acá aclaró todos los códigos que vayamos viendo los voy a dejar en mi página web para quienes me preguntan sólo tienen que ingresar vayan a la sección wordpress y tienen un buscador busquen este este tutorial con el nombre que tiene y lo van a localizar y ahí van a tener todos los códigos disponibles el primer código básicamente lo que hace es generar una acción dentro de contact form y en este caso en particular esto es lo que más nos interesa una vez que obtenemos una variable con los campos yo voy a tomar el campo 0 que es el primero es decir todo array se llama en programación empieza de 0 si en el primer campo ya es 0 el segundo es 1 y así sucesivamente y lo voy a hacer en una instrucción que se llama alert que para php significa que muestra un cartel entonces estamos indicándole que dentro de los formularios tengo un evento donde tomo todos los campos y muestro el valor del primer campo esto vamos a poner que se ejecute en todas partes si esto podrían irte desoptimizando lo preparado vamos a mantener ahí voy a pulsar en guardar los cambios una vez que terminamos lo que tenemos que tener en cuenta es de activar este código como hacemos esto lo pueden hacer desde aquí si quieren directamente pulsan en el botón activar para que quede disponible hasta acá lo habíamos creado pero no estaba activo una vez que finaliza y fíjense que acá ya cambió el estado ahora sí vamos a ir al formulario acá no vamos a hacer nada fíjense simplemente voy a refrescar imagínense que el usuario ingresa nuevamente y vamos a hacer la prueba voy a ingresar un nombre voy a ingresar un correo electrónico voy a ingresar un asunto y voy a ingresar un mensaje pulsamos en enviar acá esperamos a que se envíe y vamos a ver qué sucede cuando terminamos listo ahí terminó y fíjense lo que sucedió me mostró un cartelito que dice aaa que es lo que yo tenía puesto aquí porque yo puse el 0 si yo toco aceptar vuelvo a mi fragmento de código si en lugar del 0 quiero mostrar el 1 cambio simplemente a 1 guardo los cambios fíjense que yo puedo cambiar aunque esté activo lo puedo ir cambiando no hay ningún tipo de problema una vez que finaliza el cambio vuelvo acá refrescamos la página y vamos a hacer nuevamente la prueba vamos con un nombre vamos con un correo electrónico un asunto y un mensaje pulso en enviar y van a ver qué diferencia de antes ahora me va a mostrar el correo electrónico ahí lo tienen me muestra el correo electrónico dicho sea de paso chambullos tutoriales es otro canal que tengo donde muestro cómo hacer videojuegos así que los invito a quien le guste y quiera ir tienen ahí disponible un montón de tutoriales de cómo hacer videojuegos pulso en aceptar y con esto terminamos vuelvo a los fragmentos de código porque nos queda mucho por ver y recomiendo que vean todo hasta el final porque vamos a ver cosas buenísimas de cómo ir generando diferentes acciones vamos con la siguiente cuál va a ser la siguiente la la siguiente postura o el siguiente de la siguiente prueba sería qué pasaría si yo quisiera mostrar todos los campos o sirvo a ser o recorrer todos los campos para hacer alguna acción para esto entonces lo que voy a hacer es reemplazar esta porción de código que está acá por esta acá es utilizar una función digamos un código llama for lo que va a hacer es recorrer todos los campos y en este caso en particular fíjense que dice que si el campo es el nombre acá estoy preguntando si el campo es nombre ahí voy a mostrar el valor entonces para este ejemplo va a mostrar sólo el dato del campo nombre voy a guardar los cambios sería básicamente en el ejemplo anterior cuando pusimos cero pero acá lo estoy haciendo con un nombre específico con lo cual podría no saber el orden o podríamos cambiar el orden y lo voy a imprimir igual o hacer varias preguntas quiero el nombre y el email o lo que ustedes consideren conveniente vuelvo al formulario pulso en refrescar y vamos a probar nuevamente ponemos el nombre ponemos el correo electrónico el asunto y el mensaje pulso en enviar y van a ver que lo que va a pasar es que va a mostrar las a con las herres que las cambié simplemente para que vean que estaba cambiando aquí lo tienen me muestra el nombre porque yo le indique que eso es lo que me tenía que mostrar pulso en aceptar vuelvo al fragmento de códigos entonces lo que hicimos fue mostrar cómo hacer un recorrido qué pasaría si yo quisiera mostrar todos sin importar cuál sería ahí simplemente lo que tengo que hacer es borro este y esa instrucción que preguntaba por un campo en particular y dejo esto digo recorran todos los campos y por cada campo que estoy recorriendo quiero que se muestre el nombre también obviamente tenemos que sacar esta función break porque nos va a sacar de esta recorrido del for ahí lo tienen recorro y voy mostrando guardo los cambios insisto fíjense que acá siempre me queda activo con lo cual lo puedo cambiar es muy práctico vuelvo formulario de contacto y voy a pulsar en refrescar una vez que está el formulario nuevamente ponemos el nombre el correo electrónico en este caso voy a variar los campos para que vean que son distintos un asunto y un mensaje y wth pulsamos en enviar y ahora vamos a ver cómo cuando termine de enviar van a ir apareciendo w primer campo el correo electrónico las letras t del asunto y las letras h del mensaje pulso en aceptar y ahí terminó entonces logramos ir cambiando desde que iniciamos hemos mostrado un campo particular hemos logrado recorrer todos los campos y mostrar sólo los que queríamos en particular y en este último caso lo que hicimos fue directamente mostrar todos e imprimirlo está claro que obviamente ustedes acá yo estoy imprimiendo por dar un ejemplo ustedes pueden hacer lo que quieran con el contenido del formulario esto no queda acá hay mucho más todavía por ver así que vamos al siguiente ejemplo y el siguiente ejemplo tiene que ver con redireccionar a otra página es decir qué pasaría si yo quisiera que cuando termine el formulario lo quiero matar por ejemplo a una pantalla de agradecimiento lo quiero enviar a una pantalla para hacerle otro formulario o lo que ustedes correspondan así que imagínense que podrían concatenar formulario depende de los valores que ingresaron para hacer eso en este caso directamente voy a borrar todo el contenido aunque es muy similar para no tener que andar fijándome línea por línea y pego este otro código que vuelvo a reiterar está en mi página web en la sección de wordpress pueden buscar el post asociado a este vídeo entonces aquí tenemos esta instrucción que lo que hace es indicarle que vaya a una página web en mi caso lo estoy mandando a mi página web real es triple w cipasocial.com los invito a que la visiten los invito a que se registren y con eso siempre obviamente ayuda muchísimo a generar en una expansión de esta comunidad diría yo porque agradezco aprovecho agradecer a todos todo el apoyo que me dan y lo mucho que está creciendo al canal así que una vez que hicimos este cambio pulsamos en guardar y sigue estando siempre activo esperamos a que se grabe voy a ir en este caso al formulario voy a refrescar la página y vamos a completar nuevamente empezamos con el nombre un correo electrónico un asunto y un mensaje pulso en enviar y van a ver que lo que va a suceder es que me va a redireccionar a mi página web ahí está este es mi sitio web aprovecho que estoy aquí para los que siempre me preguntan como les dije recién con sólo venir entrar en wordpress acaban a ver todos los tutoriales pueden buscarlos porque están por orden pueden ir hacia el final o simplemente acá tipear palabras o texto que tengan que ver con el tutorial y lo van a localizar yo por ahora lo que voy a hacer es volver hacia atrás nuevamente y vamos a volver a la pantalla del formulario por eso lo hice para volver hacia atrás y voy a volver a las fracciones de código con esto entonces lo que hicimos ya es redireccionar hacia una página web además de hacer otras cosas con los campos pero vamos a hacer un plus más un plus importante más recuerdan que por eso dejé abierto esta página habíamos creado un formulario de contacto y entonces a partir de este estamos generando todo esto pero qué pasaría si yo pongo duplicar acá vamos a generar otro formulario obviamente listo a este le vamos a poner formulario 2 vamos a identificarlo poniéndole un 2 acá aquí aquí y aquí para que ustedes vean que es distinto me voy a copiar todo el código el nombre de este formulario y lo voy a guardar porque hice esto de crear otro formulario porque vamos a ver ahora cómo hacer estas acciones para un formulario específico si yo voy ahora a la página web pulso acá en más voy a pegar otro shortcode y voy a pegar este segundo formulario entonces voy a poner actualizar fíjense que son distintos el formulario 1 y el formulario 2 y me voy a copiar este código este código es el id del formulario lo tienen de acá si van a la lista de contact form lo van a tener así que despreocúpense lo pueden encontrar de simplemente copiar este código que obviamente sale desde aquí e incluso si van a la parte de formularios por las dudas para quienes no conozcan ya de acá mismo lo pueden tener fíjense el código de cada formulario yo tomé el código de este segundo formulario voy a ir entonces ahora el formulario obviamente voy a pulsar en refrescar y lo que va a suceder es que fíjense que va a tener un doble formulario tengo el formulario inicial y tengo el segundo formulario que es lo que va a suceder en el formulario original creo que les quedó súper claro que está funcionando y lo último que hacíamos es que una vez que lo completamos no nos redireccionaba una página pero vamos a ver qué sucede con el segundo voy a ingresar un nombre voy a ingresar un correo voy a ingresar un asunto y un mensaje voy a pulsar en enviar y obviamente lo que va a suceder es que también me va a redireccionar porque pasa esto porque hasta ahora mi fragmento de código no identifica el formulario dice para todos los formularios que tengamos en este caso de contact form lo que va a hacer es redireccionar ahora qué pasaría si yo quisiera hacer estas acciones específicamente para algunos formularios lo que tenemos que hacer en ese caso es volver a nuestro fragmento de código y vamos a poner un if es decir una condición yo voy a pegar aquí el código vamos a poner esto acá y voy a cerrar el if con un corchete entonces acá tenemos un if y esta instrucción o este código lo que dice es que me dé el código del formulario acá está puesto como un ejemplo 400 pero dice si el formulario es de este id yo quiero que ejecute la redirección ahora lo que voy a hacer es volver a mi página voy a tomar nuevamente el código del segundo por dar un ejemplo el segundo formulario en este caso vuelvo al fragmento de código y lo pego acá entonces a partir de ahora yo puedo decir que si son el formulario 2 o el 3 o el 5 o el 9 o el 10 ejecute esto si no no que ejecute otra cosa o que no ejecute nada esta es la forma entonces de indicarle que quiero redireccionamiento sólo en algunos formularios esto mismo lo podríamos haber aplicado antes con el campo que imprimía el contenido guardo los cambios vamos entonces una vez que finalice guardarse los cambios a lo que es el formulario voy a refrescar y vamos a hacer la última prueba voy a empezar primero en el formulario principal vamos a poner un nombre un email un asunto y un mensaje si yo pulso en enviar que lo que va a suceder ahora no me va a redireccionar porque no va a redireccionar porque en mi código fíjense acá ya lo mandó le indicamos que era sólo para el formulario 2 entonces este formulario ya no redirecciona más vamos al 2 así como está ponemos un nombre ponemos un nivel un asunto y un mensaje pulso en enviar y ahora sí lo que va a suceder es que van a ver que me va a redireccionar a mi página web así que nuevamente los invito y espero que les haya gustado este tutorial lo que hicimos fue crear una forma muy pero muy dinámica de generar eventos para realizar diferentes acciones que son contenido php así que cada uno pueda hacer lo que desee y vimos ejemplo de cómo imprimir utilizar contenidos de campos o cómo redireccionar a otras páginas web espero que les haya gustado me imagino que sí como siempre si les gustó por favor les pido suscríbase al canal suscríbase a la campanita realmente ayuda muchísimo que ustedes lo hagan al crecimiento del canal y realmente es gratis y lleva muy pocos segundos agradezco muchísimo nuevamente a quienes me han donado un café o invitado un café por medio de mi página web y finalmente obviamente agradezco muchísimo a quienes se han convertidos en miembros del canal un abrazo enorme a todos los países que me están dando apoyo me voy a olvidar como siempre algunos pero méxico españa perú argentina paraguay colombia chile ecuador y seguro me olvidar de alguno y venezuela iremos mencionando a cada uno de ellos gracias a todos por apoyarme y mandarme tantos mensajes y los voy a dejar aquí sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de la cadena de wordpress y al tutorial anterior un abrazo enorme mis fanáticos sociales chau